y encontrar un gusano en tu manzana son cosas que una persona nunca querría encontrarse pero si lo piensas bien las cosas podrían ser mucho peores como descubrimientos nauseabundos y aterradores que ocurren en todo el mundo la trágica historia de la joven que pasó tres años muerta en su casa sin que nadie se percatara de su ausencia en diciembre del 2003 carol murió en su departamento recostada sobre un sillón rodeada de regalos de navidad ya envueltos y con el televisor encendido tres años más tarde un 25 de enero del 2006 y casi por casualidad fue encontrada en el mismo lugar con su cuerpo casi completamente escalitizado murió de causas desconocidas padecía de asma y complicaciones circundantes a su reciente úlcera esa sería las posibles causas de su muerte los vecinos habían asumido que el departamento estaba desocupado y el olor a descomposición se atribuía a cercanos contenedores de basura las ventanas del departamento no permitían ver directamente a la habitación drogadictos frecuentaban el área lo que podía explicar por qué nadie cuestionaba el ruido constante de la televisión encendida la mitad de su alquiler estaba siendo pagada automáticamente por las agencias de beneficencia llevando a la policía a creer que ella aún vivía sin embargo más de dos años de renta sin pagar acumulada llevó a los oficiales a decidir embargar la propiedad su cadáver fue encontrado el 25 de enero del 2006 cuando los agentes judiciales intervinieron en el lugar el televisor y la calefacción aún funcionaban debido al pago automático en débito y condonación sus hermanas habían contratado un detective privado para buscarla y contactaron al ejército de salvación pero estos intentos fueron inútiles el detective encontró la casa donde carol vivía y la familia le escribió cartas pero como para ese momento ella ya estaba muerta no recibieron respuesta y la familia asumió que había roto los lazos de ellos de manera deliberada luego se conocería que carol habría estado siendo víctima de violencia intrafamiliar por lo cual decidió irse a vivir a una casa de acogida mientras trabajaba como camarera en un hotel de mala muerte en esa época el distanciamiento de su padre se hizo evidente también con sus hermanos posiblemente por los problemas que mantenía con su pareja de ese entonces y que su muerte sólo quedó al descubierto cuando agentes judiciales acudieron al inmueble para cobrar el atraso en el pago del arriendo al tocar la puerta nadie acudió por lo que decidieron entrar de todas formas encontrando a carol frente al televisor encendido tal era el estado de descomposición del cuerpo que sólo lograron identificarlo a partir de piezas dentales si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo